Oye, come here and listen to Carmen si te digo que los raperos del oeste son lo máximo Ok, papi Donde yo estaré Me voy a tu lado Donde que no estés Contigo abrazado Hey, listen y que regreso Oye, mira, todo lo que toco lo convierto en oro como el rey Midas A ver manos arriba, aquí el asaltante Robando corazones, niñas, vengan adelante Soy el torbellino Muy fuerte pero suave, susurrando en tu oído Soy el pecador que se confiesa Y la moraleja, hacer las cosas simples pero no complejas Tomo el juguito dulce de tu cuerpo como las abejas El instinto a mí me guía En esta cacería A ver nena, dime, dime, dime que me aconseja Donde yo estaré Me voy a tu lado Donde que no estés Contigo abrazado F-R-O-S-T-A-L-A-N-E En la paleo, solo loco, en tu ficho, curvedizo como un bicho de mi alma Fuerte saco, sabor pa' la pachanga Sacaste a brosa gana de bailar hasta mañana, pana Oye, la bomba, que no lastima Viene de este baile, mujercita latina Mira, nena, que encontré el rimón para gozar Prepárate ya, baila hasta acabar Especialista de rimón, rapero original Donde yo estaré Me voy a tu lado Toda la noche me pongo pensando en ti Cariño lindo Donde que no estés Contigo abrazado Oye, el hueso, ven pa' acá ¿Qué tú crees que esto es? Moviendo las piezas correctas, nena Formo unas cubas perfectas Como las abejas, como el dulce de tu letra Mira, María, aquí tú eres la reina Querida, más fina, castiga, rimbida latina Bien movido, las manos en el aire Siempre pueden ser continuo Subo el voltaje de este ritmo bien latente Solo a ti, mi nena, que lo gozas muy ardiente Y caliente Ay, hueso, ¿qué cosas que tú dices? Mírame, I'm blushing Y ahora, what the fuck? Do I have to pick one of you Si están todos tan chulos, mis sindicalcos Donde yo estaré Mejor que a tu lado A tu lado yo me siento enamorado Donde que no estés Contigo abrazado Donde yo estaré Mejor que a tu lado Ay, donde que no estés Contigo abrazado Pero ¿dónde voy a estar Si es contigo mi lugar, corazón? Eso Azúcar La cosa más rica Como así No se escucha Gracias.